sobre la mesa esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para mí es muy esperanzador, porque el presidente sí está leyendo, sí está al pendiente de las redes sociales y sabe de que la gente está hasta la madre de Alejandro Gersmanero y su lentitud como fiscal general de la República. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento en la mañanera, confirma que sí se reunió el viernes, el jueves con el ministro Saldívar, el viernes con Alejandro Gersmanero y que hubo una petición respetuosa de su parte para el fiscal general de la República. El presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, el jueves y el viernes el fiscal, ¿qué es Manero? Periódicamente nos reunimos para ver asuntos de interés público, por lo general asuntos de Estado y un ambiente de respeto a las autonomías, a la independencia de los poderes, intercambiamos puntos de vista. Sí estuvieron el jueves en la mañana el presidente de la Suprema Corte y el viernes el fiscal. Pero el viernes se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de Lozoya. No, no. Hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dice la gente quiere celeridad, se le pide respetuosamente más celeridad. Y creo que el presidente por ahí también ya está mostrando públicamente su, no, impaciencia, pero sí sus ganas de decirle al fiscal, yo te sigo defendiendo, pero pon de tu parte. O bueno, o cómo lo entiendes tú, José Alfredo Gutiérrez Falcón? Sí, pues coincido contigo, Vicente. Creo que los mexicanos no estamos nada de acuerdo con la actuación de Alejandro Gertz Manero en el sentido que, bueno, pues a como estaba de corrupción, a como está de asuntos pendientes, pues parece haber una inmovilidad en estos temas y pues por un lado vemos a una cuarta transformación que va profundizando en sus compromisos. Fueron 100 compromisos de Andrés Manuel López Obrador enunciados en el Zócalo al tomar protesta y tenemos que, por ejemplo, hizo compromiso de reactivar las refinerías, pero ahora no solamente ha reactivado las refinerías, compró una en Houston y luego ya va a ser una conquistadora que no estaba en el plan en Oaxaca y una planta de liquefacción. ¿Por qué digo todo esto? Porque mientras el gobierno de la Cuarta Transformación pues va profundizando en sus promesas. Por ejemplo, se comprometió Andrés Manuel en doblar la pensión para adultos mayores y pues ahora resulta que va a ser mucho más y ahora es un derecho constitucional. Es decir, que la gente estamos viendo que por un lado las cosas caminan rapidísimo y de una manera profunda y por el lado de la Fiscalía pues vemos que es lo mismo, lo mismo, lo mismo y no tenemos ninguna respuesta que nos convenza. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido demasiado respetuoso de la Fiscalía, su autonomía y creo que esto le ha podido valer al presidente para que nos demos cuenta de que en verdad hay un profundo respeto por el trabajo de Alejandro Gertz Manero, pero ya el pueblo estamos pues algo inquietos porque no vemos resultados y en esta era nueva de la democracia participativa de nuestro país, obviamente el presidente de la República está generando una, vamos a decir, una inercia día a día, una sinergia más bien con el pueblo de México en donde estamos respaldando todas sus decisiones y a veces él respalda las de nosotros. Entonces una cosa importantísima que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es llevar el movimiento al gobierno, cosa que yo no conozco ningún ejemplo a este respecto y entonces esa es la virtud de Andrés Manuel López Obrador, que lleva las demandas del pueblo al gobierno y sigue siendo el movimiento. Eso es importantísimo. Entonces lo dice Manuel Castells, sin movimiento no hay transformación. Entonces nosotros no estamos viendo ningún movimiento en la fiscalía y pues no hay transformación. Entonces esto le apura al presidente de la República porque sabe que el pueblo de México está inquieto. Kurt Harbert, ¿has seguido el caso del fiscal general de la República, las quejas, las críticas, la defensa que ha hecho el presidente y hoy las declaraciones que hablan de un presidente que le dice al fiscal pónganse las pilas, trabajen con más celeridad, con más rapidez, andan muy lentos? Sí, he seguido la situación y creo que es muy importante afirmar algo por este ahí en general. No puede haber transformación profunda sin saldar cuentas con los crímenes del pasado. Esto puede ser crímenes de más atrás, ahora con esta Comisión de la Verdad que estamos viendo con los crímenes de los 60, 70 y 80, que creo que es un paso muy importante para la historia de México, pero también los crímenes del pasado más reciente. Ningún proceso de transformación es completo con eso y el pueblo lo sabe. Seguramente el presidente lo sabe también. Yo recuerdo muy bien cuando, por ejemplo, en Estados Unidos Barack Obama llegó al poder después de muchos crímenes que condujeron a la crisis financiera de 2008, que rompió el sistema financiero en todo el mundo. Obama y su fiscal pues nunca castigaron a esos crímenes y esto fue un lastre sobre su gobierno y sobre su historia. Falta de castigar a esos crímenes. No quiero que esto pase en México. Son otros crímenes en otro contexto, pero la urgencia es igual. Aquí estamos hablando de Rápido y Furioso, estamos hablando de la estafa maestra, por supuesto Ayotzinapa, Odebrecht, el hecho de que la campaña de Peña Nieto fuera financiada por medio de corrupción, por medio de esta gran constructora brasileña, que ha causado que varios presidentes en otros países de América sí han pisado cárcel, porque aquí no. El caso Anaya, es decir, muchas cosas que siguen ahí en el aire. Y aunque creo que el pueblo entiende que no se, es decir, la justicia nunca va a ser completa en este mundo tan injusto, tiene que haber avances, tiene que haber avances en eso. Y lo que vemos es un fiscal que parece a veces más absorbido en perseguir a sus propios familiares, o eso o lo otro, en lugar de hacer su trabajo. Ahora, todo eso dicho, hay que dividir la otra parte. Y esto creo que Guadalupe Correa lo dijo muy bien hoy en su columna, sin embargo, ¿no? Que hay mucho descontento desde el pueblo, del lado 4T con Gertz, Manero. Pero también hay los del otro lado que también quieren verlo fracasar, porque no quieren ser perseguidos por sus crímenes. Es decir, hay un gran interés también desde la derecha en tener un fiscal débil, en tener un fiscal debilitado, ¿no? ¿De dónde están viniendo esas filtraciones, esos audios? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y detrás de eso hay muchos, pues este mundo de ONGs, y pues hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Con el asunto Civic Alliance, Civic Alliance y todo eso, que le gustaría un poco controlar el asunto de la Procuración de Justicia en México. En lugar de la Fiscalía Pública, pues que ellos estén en mis cuidados en eso por varias razones. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Contiene al país una fiscalía fuerte? Si no Gertz, pues alguien más. Pero también estar consciente de que también desde el otro lado hay los que también quieren ver fracasar a la Fiscalía por razones mucho menos nobles, ¿no? Así es. Miguel Martín, ¿cómo ves este caso? El presidente creo yo que le sube un par de rayitas a sus peticiones respetuosas, como les llama él, para no invadir la independencia, la autonomía de instituciones como la Fiscalía, pero pues como diciéndote lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Es que discursivamente es muy importante, es muy relevante, porque pues prácticamente podemos decir que la transformación o las bases de la transformación pues no están completas si no hay justicia y sobre todo si no hay justicia en esos casos pues que son sangrantes, que de hecho pues parte de ellos fueron promesas de campaña, o fueron promesas incluso compromisos que el presidente refrendó incluso en su toma de protesta y me refiero en concreto a uno que es muy importante porque tiene una parte, tiene unos componentes sociales, raciales, también políticos, que es el caso Ayotzinapa. Yo considero que ese es el caso más urgente en el sentido de que representa pues toda esa cuestión de criminalizar a los docentes, de criminalizar a los morenos, incluso a las personas indígenas, de banalizar sus muertes como estábamos platicando precisamente en el caso anterior y pues que no se resuelva, yo creo que es un agravio contra ese pueblo llano, contra ese pueblo de abajo, que es precisamente el que le dio el voto, el que hizo fuerte al presidente, el que sigue haciendo fuerte al presidente, el que nos hace de cierta manera fuertes a nosotros como medios de comunicación porque nos han dado su confianza y pues creo que todos en la medida de lo posible pues tratamos de cumplir, de retribuir a toda esa confianza. El presidente obviamente lo hace, incluso recordemos que por ejemplo pues acaba de inaugurarse una universidad Benito Juárez en la Sierra de Guerrero donde por cierto se va a estudiar la carrera de medicina comunitaria, un enfoque totalmente distinto para que ya no pase eso que platicábamos de la hija de Jorge Castañeda, pero pues estos casos no se resuelven. También por ejemplo estaban viendo el de Israel Vallarta precisamente y en todo esto está envuelto Genaro García Luna y de Genaro García Luna pues obviamente el paso lógico es llegar incluso a Calderón y pues todas estas cuestiones no se atacan o no se hacen con toda la firmeza que debieran y pues en mucha gente a lo mejor de manera justa o injusta pues puede estar la percepción de que no hay una transformación completa sin justicia y sobre todo en estos casos escandalosos. Entonces pues sí es bastante perjudicial para el presidente, yo creo que no es solo porque ya se le va a acabar el mandato porque podemos verlo así, digamos va a lo mejor al paso que va, considera que pues va a terminar no resolviendo ninguno de estos casos, Gertz Manero, y desafortunadamente pues el presidente le dio su confianza y al presidente le dimos todos nuestra confianza, entonces pues ahí ese es el eslabón que está mal en la cadena realmente porque pues no se concreta la transformación si no hay esta, al menos que se muestre de manera contundente la intención del fiscal, pero hay una parquedad, hay una excesiva reserva para pronunciarse y pues ya que el presidente tenga que a lo mejor brincarse un poquito la autonomía y no jarrarle las orejas, pero pues al menos hacer público que él también considera que las cosas van lentas, pues yo creo que ya es preocupante y como muchos lo dicen, pues debe haber otros igual o más capaces y a lo mejor sin intereses involucrados si somos mal pensados para resolver las cosas de mejor manera. tenía pensado terminar con otro pero... Gracias.